¿Cómo están caros de un chufre? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos A su primer noticiero de la semana y estamos muy felices de estar aquí con ustedes Y les traemos muy muy buenas noticias Ahora si viene lo chido Como por ejemplo el tributo que le hicieron al piloto de la Formula 2 que acaba de fallecer El primer jugador de World of Warcraft Classic que llega al máximo nivel ¿Por qué el Playstation 5 va a ser lo más poderoso de toda la historia? Y el nuevo personaje de Smash Así que nada, a darle con el video La primera noticia como les dije tiene que ver con el primer jugador de World of Warcraft Que llegó al máximo nivel Bueno en este relanzamiento del clásico Obviamente porque ya hay miles de viciados que ya habían llegado en múltiples cuentas al máximo nivel Pero lo consiguió en un total de 79 horas así de juego Continuo O bueno entre comillas continuo Y enfrentándose nada más a propósitos enemigos y alcanzando nive... Puta madre Haciendo misiones Enfrentándonos... Haciendo misiones Es mi hermano el retrasado Haciendo misiones Enfrentándose enemigos y alcanzando objetivos diversos En lugar de completar pues misiones más complejas o mazmorras enteras Como lo hacían otras personas Él lo hizo totalmente solo Llegó como un gnomo Se fue como el campeón que alcanzó el tope tan rápido Y la verdad estamos pues orgullosos de esta persona que se la rifó tanto Es una historia que se llama Joker Y pues váyanlo a seguir si les gusta World of Warcraft Y si quieren que subamos contenido de esto denle un like al video por favor No Cerré una noticia La siguiente tiene que ver con el homenaje que le rindieron los jugadores del nuevo juego de Fórmula 1 Al corredor que recientemente falleció en el recorrido de Bélgica En el Tour de Bélgica Que es de la Fórmula 2 este corredor Para homenajearlo pues Varias personas recorrieron el circuito de Mónaco Porque fue el primero que recorrió esta persona Bueno el reciente fallecido piloto En toda su carrera Pero el que más le está gustando Y el que más le gusta también a las personas que estaban ligadas con este piloto Es el poner su carro en color rosa Porque era el color que él usaba en su vehículo Entonces todos en las partidas online Están usando el vehículo rosa Para homenajear a este gran corredor Que acción tan noble de la comunidad gamer Se anuncia el nuevo indie mexicano Que es Greek Memories of Azure No solamente es de México También hay personas en el equipo que son de Argentina Es un indie latinoamericano Y la verdad es que se ve bastante bastante padre Se reveló por primera vez en la PAX West Va a salir para el Nintendo Switch Y va a salir en 2020 según esto Por lo que se ha dado a conocer Parece un poco un Metroidvania Un poquito parecido a Hollow Knight Pero con un estilo de dibujo mucho más bonito Y también está más padre Porque es un estilo de dibujo a mano Entonces esto le da pues Otro grado de arte y de dificultad Y la verdad estoy muy emocionado por este indie Ya lo quiero probar Quiero ver como demuestran los mexicanos Que somos tan buenos a nivel mundial Y no como otros que hacen desfiguros También a nivel mundial Y justo ahorita que les conté algo De un desarrollador de habla hispana Pues les voy a contar De el nuevo Game Revolgado que acaba de caer Y dice Hola cabezas de Enchufe Todos invitados a suscribirse a mi canal Subo gameplays, vlogs Y a veces material educativo No subo algún juego en específico Lo que hago es probar diferentes títulos Y casi siempre son gratuitos De Windows Android Windows Android Linux Y MS2 Deja el link de su canal Él ya había sido un gamer dorado en el pasado Es Francesco Nocetti Y la verdad es que Sube muy buen contenido Así que vayanle a dar apoyo A este gran gamer dorado La siguiente noticia va un poco rápida Y es que Astral Chain Llegó al tope de lugares en el Reino Unido Cada juego que saca Nintendo O que es exclusivo del Switch Llega al tope del Reino Unido O sea neta Cada vez que digo estas noticias Es porque está en el tope del Reino Unido O sea por qué les encanta tanto O sea neta Me voy a vivir allá Porque a mí también me encanta Nintendo Entonces Si ahí es el lugar Donde están todos los fanáticos de Nintendo Pues ahí pertenezco Entonces Si quieren que subamos contenido de Astral Chain Por favor pongan un comentario Y denle like todos a ese Para que sepa cuántos de ustedes Quieren ver Astral Chain Y pues yo creo que lo traería en stream Porque es un juego muy específico Que quizás no le gusta a tantas personas Pero tengo ganas de probarlo Una consola que funciona a base de una palanca Así es como lo escuchas Este ya te lo había dicho hace mucho tiempo Pero no se había revelado gameplay como tal Pero no iban a dejar pasar la Pax West Así que Se metieron los desarrolladores De este gran invento Que está muy muy curioso Que es el grupo de Panic Y ellos llevaron la consola como tal Para que la vieran en la Pax West Y dijeron que va a salir en 2020 Con un precio de 150 dólares La verdad es que se ve muy entretenida la consola No se ve como que vaya a ser algo revolucionario Que vaya a cambiar el mundo O que vaya a ser el más cool por tenerla Pero si es un gadget novedoso Y muy cagado Lo que hace que funcione la consola De una manera diferente Es que Hagan de cuenta que es como Parece Game Boy Y tiene una palanquita Entonces La palanca influye en el gameplay Cuando tú estás jugando La palanca en el juego que muestran Es que avanza o retrocede En el tiempo tu personaje Dependiendo de lo que hagas Y hay objetos que Están en otra diferente línea temporal Y si te tocan pues prácticamente te mueres Entonces tienes que moverte De acuerdo a esto Para que todo esté en orden Y puedas pasar el nivel La verdad es que se ve muy entretenido Va a haber temporadas Es decir Va a haber nuevos juegos Cada cierto tiempo Va a tener actualizaciones Va a tener conexión a Wi-Fi Va a tener jack para audífonos Y un USB-C Solamente De ahí en fuera No va a haber nada más El 3DS Sufre otro Gancho al hígado Y es que Ya no va a haber apoyo Para esta consola En cuestión de descuentos Y en cuestión de promociones Eso empezó en Japón Y se va a expandir Para Occidente ahorita Entonces Si estás pendiente De comprarte algún juego De 3DS Y todavía hay promociones En la eShop Pues aprovechalas Porque no van a ser Para siempre Vas a tener un tiempo limitado Y vas a tener un tiempo En el que ya no vas a poder hacerlo Te recomiendo que lo hagas Porque la 3DS Es una muy buena consola Que merece mucho más apoyo Aunque pues Yo creo que tiene bastante Porque fue lo que salvó A Nintendo La generación pasada A mi parecer Porque el Wii U Pues solamente vendió Por el Smash Y algunas por el Mario Kart 8 Ya comenzó en Japón esto Así que si quieres hacerlo Hazlo rápido Porque se te va a acabar el tiempo Y así como el 3DS El otro enchufe dorado Del video del día de hoy Ya cayó Y se los digo Porque él dice lo siguiente Hola soy un canal Sin apoyo casi Ya ven Por eso se los dije Y me encantaría Que todos viren esto Me apoyaran Mi meta es Llegar a los mil subs Si llegamos a mil suscriptores O más Compraré toda una semana De 10 segundos En este canal Por favor Apóyenme El YouTube es Psychics O Se los vamos a poner aquí Porque no sé cómo pronunciarlo Psychx 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 El Instagram es Team Toxic Baby Supongo que se pronuncia Y deja el link de YouTube Así que Suscríbanse a Psychics Y vayan a verlo en Instagram A Team Toxic Baby Porque Ya dijo que si llega a mil Nos compra 10 segundos Toda la semana Si hace esto Este güey Sorteamos algo Sorteamos unos pavos O algo así Pero neta Si lo hace Sorteamos algo Así que vayan a apoyar A este canal Para que podamos Sortear algo muy bonito Otra noticia veloz Es que en el reciente Gameplay de Cyberpunk 2077 Pudimos apreciar Que las cutscenes Van a tomar lugar En tercera y en primera persona Pero acaba de revelar CD Projekt Red Que va a ser en primera persona La mayor parte del tiempo Y eso me parece Bastante bien Porque es una forma De hacer más inmersivo El juego Ya que pues Este tipo de juegos Son como una gran película Una gran historia De la que eres parte Y pues me gustaría Vivirla así como está En primera persona Que bueno que tomaron Esta decisión Dijeron que va a haber Otros momentos En los que va a estar En primera persona Como en el carro En el espejo Cuando te ves Etcétera Entonces este juego Estoy muy emocionado Ya quiero que salga El estudio de Box Frog Games Ya dijo que el Playstation 5 Es lo mejor que han probado En la vida Y que va a ser una cosa Que va a revolucionar La industria de los videojuegos Porque su procesador Es lo mejor del mundo Ellos lo dicen Ya que a la hora De desarrollar videojuegos Les ayuda muchísimo Para no atrasarse Y acortar tiempos Dicen que es muy bueno Que cada vez que lo usan Les gusta más Y que creen Que por su disco duro Integrado con SSD También ayuda A este tipo de tiempos De desarrollo Dijeron que Así como ayuda A los tiempos de desarrollo También va a ayudar A los tiempos de carga Y las optimizaciones De los juegos En tiempo real Y muchísimas cosas más Que suenan Bastante, bastante bien Así que El PS5 Se ve que va a estar Buenísimo Así que ya quiero Tenerlo en mis manos Y por último El nuevo personaje De Smash Bros Ultimate Es casi revelado Y es que Hubo unas filtraciones Por parte de la misma Nintendo De Europa Y en la parte Donde puedes comprar El Season Pass Ya tiene una nueva descripción Del cuarto personaje El que aún no se revela Y es que Pues dice lo mismo De siempre Es que va a ser Un peleador Un nuevo escenario Muchas pistas de música nuevas Y abajo Dice Corporación SNK Todos los derechos reservados ¿Qué quiere decir esto? Que van a meter A nada más Y a nada menos Que al Terry Bogart Por favor Metan a Terry Bogart O al Iori O al Kyo O sea neta Pueden meter a muchísimos personajes Muchos dicen que igual Y meten a alguien De Samurai Shodown Por favor no hagan eso Metan a alguien De Kingdom Fighters Por favor se los ruego O Ya de pérdida A alguien de Metal Slug Estaría también de huevos Meter a alguien de Metal Slug Así Así que fuera de 8 bits Y todo Entonces no sabemos Quién va a ser todavía Pero va a ser de SNK Al parecer Yo creo que si es cierto esto No creo que se hayan equivocado Y si ya lo borraron O lo que sea Fue porque la habían cagado En primer lugar Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta La primera pregunta del día de hoy Este nada más y nada menos Que Ronald de G12 Me dice Hola Durán ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Y tú qué tal Ronald? Mi pregunta es ¿Cuál dirías que fue el juego Que marcó tu infancia? Un saludo desde Venezuela Saludos Me llamo Ronald Yo creo que el juego Que marcó mi infancia Más que otro Pudo haber sido Estoy entre cualquier juego De Naruto Porque eso fue lo que me hizo Amar más a Naruto Y ver un chingo de anime Y perder mucho tiempo De mi vida en eso O Pokémon Porque Pokémon en serio Me gusta mucho Solo que llegó un punto En el que ya no tuve el DS Porque era pobre Y ya lo dejé de jugar Y lo jugaba en emuladores de PC Pero yo creo que Pokémon O cualquier juego de peleas de Naruto Sixnef me dice Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sixnef? Acabo de pillarme la Switch Y no sé qué juegos me recomendarías Aparte de Zelda Breath of the Wild Ya que lo tengo Saludos desde España Qué bueno que te acabas de comprar un Switch Eso me agrada mucho de tu parte Y te recomendaría Que el primer juego que compres Es el Smash Si te gustan los juegos de pelea Mario Kart 8 Para pasar un rato Muy muy divertido Con todos tus allegados Y tú también Solo te la puedes pasar muy bien Con ese juego Y si quieres otro tipo de juegos Por ejemplo el Splatoon 2 La verdad sí está muy 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 bueno Te recomiendo El Crash Team Racing Te recomiendo Super Mario Maker 2 O sea neta Nintendo tiene una galería De juegos increíble Y más porque Casi siempre que te compras Una consola de esa marca Es porque te gustan Todas sus franquicias Así que tienes muchísimo De donde elegir Pero primero el Smash La neta La última es de Alexander Maur Y me dice Hola Reynchof ¿Cómo te va? Muy bien Y a ti Alexander Mi pregunta es ¿Crees que en algún momento Vuelva a tener el mismo boom Los Badal Royale? Pues no No lo creo No creo que esto llegue a pasar Porque tienen muy poco tiempo Que salieron Así que el boom ya fue El boom lleva mucho tiempo De hecho Creo que van a ser un género Constante Mucho tiempo Y en algún momento Después Cuando llegue la época De la nostalgia De este año O sea En 20 años más Que tengamos nostalgia De hoy 2019 Puede ser que Los Badal Royale Tengan otro boom Pero falta muchísimo Pero Eso se los diré En 20 años En el futuro Porque hasta aquí Llegó el noticiero Del día de hoy Espero que se le hayan pasado bien Que se hayan informado Y que hayan disfrutado Tanto como jugar un videojuego Así que nada Nos vemos en el siguiente noticiero Suscríbanse Denle like Compártanlo Bye